Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Estamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Estados Unidos sancionó a Ramón Avellán En este caso decando el video La acción de hoy se está tomando de conformidad con la ley de derechos humanos y anticorrupción de Nicaragua de 2018 indica un comunicado que ejercen sus libertades fundamentales, quienes manipulan las elecciones y quienes abusan del sistema de seguridad social como vehículo para la corrupción. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos y de cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente del 50% o más de dichos individuos que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Y ese es un mensaje bien claro que tiene que ver con violación a derechos humanos y algo que ahí lo dejan bien claro, como veían, ejecuciones sumarias. O sea, no solamente la captura y lo demás, las ejecuciones sumarias. Eso es gravísimo y es una acusación que realmente tiene que haber tenido sustento porque contrario aquí a Nicaragua, en Estados Unidos existe un Estado garantista. Es decir, Aveyán pudiese contratar un abogado en Estados Unidos y tratar de rebatir esto por las vías legales estadounidenses. Entonces, para que el Estado federal haga esto, tiene que haber recaudado las pruebas necesarias. Lo segundo es el tema del Consejo Supremo Electoral. El mensaje claro a esto es que no es aceptable un arreglo electoral entre la OEA y el Consejo Supremo Electoral, que es lo que el gobierno ha estado intentando, no la OEA. El gobierno ha intentado y la contraparte es Lumberto. Bueno, nosotros aplaudimos estas sanciones, ¿verdad? Aplaudimos porque estos funcionarios públicos que se deben al pueblo de Nicaragua de una u otra manera han venido violentando los derechos humanos de los nicaragüenses. Es decir, aquí tenemos a un jefe de policía que todo el mundo sabe que ha deprimido, todo el mundo sabe que hubieron tortura en esas cárceles, todo el mundo sabe que hubieron muertos de tal manera que es una reacción natural de los gobiernos democráticos, los gobiernos respetuosos, los derechos humanos, de sancionar a estos funcionarios que abusan de su autoridad, que abusan del pueblo de Nicaragua. Realizarán plantón en el Carmen para exigir a Ortega libere a los horreos políticos. Como parte de la campaña Navidad sin presos políticos, la Asociación de Familiares de Presos Políticos realizará en este mes de noviembre una jornada de manifestaciones que incluye un plantón en el reparto del Carmen, lugar de residencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para exigirles que liberen a los más de 130 reos políticos. Tenemos programado también un plantón en el Carmen donde vamos a exigirle al presidente Daniel Ortega que nos entregue a nuestros hijos, porque son inocentes de los que les han acusado a cada uno de ellos, dijo Marta Alvarado, madre del reo Melquise de Glópez. Bueno, esta campaña es debido a que todavía nuestros secuestrados políticos no están con nosotros, ¿verdad? Y no queremos pasar Navidad sin ellos. Entonces decidimos como asociación todo este mes salir a las calles y protestar en piquetes, plantones, marchas que vamos a convocar, las cuales se van a hacer a través de Facebook, a la página Asociación de Familiares de Presos Políticos y vamos a ir con todo. Inclusive tenemos programado también un plantón en el Carmen donde le vamos a exigir al presidente Daniel Ortega que nos entre a nuestros hijos porque son inocentes de todo, de todo lo que los han acusado a cada uno de ellos. Presentan recursos por inconstitucionalidad contra la ley de reforma energética. Este jueves la Comisión Permanente de Derechos Humanos acudió a la Corte Suprema de Justicia a presentar un recurso por inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley de Estabilidad Energética. Toda ciudadana o ciudadano en uso de su derecho constitucional puede interponer un recurso en contra de esta reforma que permite a la empresa distribuidora de energía embargar o enjuiciar a sus usuarios que caigan en mora y que consuman más de 300 kilovatios mensuales. Bueno, estamos hoy recurriendo ante la Corte, ¿verdad? Recurriendo por inconstitucionalidad la ley 1006, ¿verdad? La ley de reforma a la ley de estabilidad energética, ¿verdad? Estamos haciendo esto primero porque aquí con esta ley se pretende que haya dos tipos de ciudadanos. Y en este sentido creemos que hay discriminación en cuanto a la aplicación de esta ley. Y otra situación que hemos observado en cuanto a que la Constitución Política de Nicaragua prohíbe tácitamente la aplicación de una ley retroactiva. Y con esto lo que se pretende es que aquí se le está dando potestad a Unión Fenosa de que puedan hacer estos cobros retroactivos. ¿Por qué el gobierno no ha sido efectivo en perseguir el incumplimiento? Todos sabemos que cuando se vendió Unión Fenosa había dentro de los acuerdos, dentro de los contratos de venta, hablaba de que iba a ser una inversión para mejorar el sistema eléctrico, para ser más eficiente, para evitar la pérdida de energía. Y nada de esto ha pasado. ¿Por qué no viene el gobierno y persigue a Unión Fenosa por este tipo de incumplimiento? No, hace leyes que a quien va a criminalizar son a los ciudadanos, a los ciudadanos que simplemente están tratando de trabajar, o que simplemente están tratando de ganar dinero para llevar el pan a los ciudadanos. Darío Noticias Artesanos nicaragüenses denuncian asedio y amenazas de parte de la policía. Artesanos nicaragüenses que fueron excarcelados en junio pasado bajo una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional denuncian asedio y amenazas por parte de la policía y paramilitares del gobierno de Daniel Ortega. A continuación les invitamos a ver este reporte de La Voz de América. Desde que la activista Edwin Altamirano salió de prisión en junio pasado, decidió organizarse con otros excarcelados para conformar el colectivo de artesanos azul y blanco, con el propósito de elaborar y vender productos elaborados con sus propias manos. Es vender lo que es el trabajo que hacemos en artesanía, que son pulseras, chapas, llaveros, adornos y otras cosas que también vendemos. Sin embargo, Edwin denuncia que por su condición de opositores al gobierno, constantemente son víctimas de amenazas por parte de oficiales de policía. El día domingo la policía llegó hasta casi adentro de la iglesia a amenazarlo, decirle que nos estaban esperando nosotros afuera porque le iban a demostrar quiénes eran ellos y que iban a desaparecerlo totalmente. Este grupo de excarcelados decidió denunciar su situación ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Pablo Cuevas, representante de esta organización, manifestó a la Voz de América que el asedio de las fuerzas de seguridad viola los derechos civiles de estos ciudadanos. Conociendo el modus operandi del partido de gobierno, aquí no se mueve una hoja partidaria. Si el máximo líder, que es secretario político, que es presidente, etc., etc., diera la orden, esto es como una política de Estado. Mientras tanto, funcionarios estatales insisten en que el gobierno del presidente Daniel Ortega respeta los derechos ciudadanos de los opositores. Darío Noticias. Policía asedia al carcelado político de Masaya. Tras reconocerse la sanción de Estados Unidos en contra del segundo jefe de la policía en Nicaragua, Ramón Avellán, encargado de dirigir la brutal represión en Masaya, patrullas policiales en esa ciudad se apostaron frente a la vivienda de Cristian Fajardo, uno de los líderes de las protestas sociales en la ciudad de Las Flores. Fajardo denunció el asedio a través de un video que hizo circular a través de las redes sociales en el que describe textualmente la razón que señalaron los policías de por qué lo andaban buscando. Dos patrullas ahorita en mi casa. Soy Santiago Fajardo, carcelado político, miembro del movimiento Sino Abril de Masaya. Dos patrullas en mi casa. Me ofendieron, ¿qué andan haciendo? Dicen que andan buscando mi culo. Así me dijeron, andamos buscando tu culo. No sé cuál es el objetivo. Por el momento estoy seguro. Ahí está el comisionado de cargo. Comisionado, no sé quién es, no sé cómo se llama. Y atrás anda un subcomisionado que es de seguridad pública de Masaya. Hago la formal denuncia. No nos van a doblegar jamás, aunque nos traigan 20 patrullas. ¡Asesinos! Darío Noticias. En la región autónoma Costa Caribe Sur. En el Museo del Rey Mosco, ubicado en el barrio Punta Fría de Bluefields, funcionan las oficinas del Instituto Nicaragüense de Turismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Darío Noticias De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa gracias por habernos acompañado recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com ha sido un placer haberles acompañado tengan todas y todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 893 calidad que se escucha Darío Noticias ¿Cómo se escucha? No. 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 Gracias.